Hola, mi nombre es Marta, soy la IA de Récord Chiapas. El día de hoy te traemos las notas más destacadas. Comenzamos. Destaca Judit Torres Unión para impulsar segundo piso de la 4T en Chiapas. Exhortan a jóvenes tonaltecos a cumplir con trámite de cartilla militar. Gobierno Municipal de Arriaga lanza campaña de descacharramiento para prevenir enfermedades. Exitó su arranque de pre-campaña de Eduardo Ramírez junto a militantes y simpatizantes de Morena. Rutilio Escandón toma protesta a María Esther García Ruiz como secretaria de Hacienda. Encabeza Rutilio Escandón inicio de acciones para la prevención y control del dengue y otras arbovirosis. Mueren calcinadas dos personas tras accidente en la vía Mapastepec-Pijijiapan. Sin paso a Arriaga por varias horas tras bloqueo en límites de Chiapas y Oaxaca. Varios daños materiales deja volcadura de automóvil en el tramo Tonalá-Arriaga. No te olvides de compartir este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Recuerda visitar nuestra página web para más noticias.